Hola, bienvenidos a todos, quiero daros las gracias por vuestra amabilidad, por ver el videoblog y por vuestro interés, os animo de nuevo a que sigáis mandando comentarios, peticiones, opiniones, todas son valiosas, todas nos sirven para, entre el doctor Roch y yo, comentar cosas y ver por donde podemos hacer más amenos, más interesantes los vídeos. Muchas gracias de nuevo. En esta ocasión vamos a tratar un tema de filosofía de la ciencia que es concretamente el del determinismo. El determinismo tiene dos sentidos, uno general y uno estricto. En sentido general, el determinismo afirma que todo lo que ha habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá, está de antemano fijado, condicionado y establecido, no pudiendo haber ni suceder, más que lo que está de antemano fijado, condicionado y establecido. Aquí caben muchas cosas dentro del determinismo, en este sentido general, ahora luego veremos el sentido estricto, caben muchas cosas, caben doctrinas de todo tipo, desde lo que se llama el destino, lo que se llama la predestinación, muchas otras. Vamos a ver una cosa un poquito más interesante dentro de los dos sentidos que tiene históricamente el determinismo. Y es el determinismo en sentido estricto. Establece el condicionamiento, condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo. O sea, está asociado a la idea de causalidad. Las cosas están determinadas porque están sometidas a la ley o al principio de causalidad. Ocurre algo ahora porque tiene una causa. Esa causalidad rige el universo entero. Todo lo que existe, todo lo que está en el espacio y en el tiempo, está sometido a el principio, a la ley de causalidad. Por lo tanto, está determinada. El determinismo, en este sentido, en un sentido estricto, no tan general, aunque ya habéis visto el sentido general, este es el científico, el sentido científico, el estricto. El otro es algo más indeterminado, donde caben muchas teorías, que no son, en la mayoría de los casos científicos, pero quiero que los conozcáis los dos sentidos que han habido en la historia de esta idea, de la idea de determinismo. Este segundo es el científico, el anterior es, como mucho, si queréis, y siendo magnánimos, precientíficos. Bien, en sentido estricto, el determinismo está vinculado a el mecanicismo, o a la mecánica, al universalismo. El determinismo, es decir, a la mecánica clásica, a Newton, a Newton. Bien, el determinismo, que es ni más ni menos, comprender que lo que ahora ocurre, lo que ahora acaece, lo que acontece, no es algo mágico. ¡Uy, qué asombro! Mira lo que ha ocurrido, esto es inexplicable. No, no, esto es explicable. Tardaríamos más o menos en explicarlo, pero aplicando el principio de causalidad, vamos a buscar las causas que determinan y explican suficientemente lo que ahora ocurre. Un cáncer tiene una causa, o unas causas. No es el producto mágico de no se sabe qué. Esto es el determinismo estricto o científico. De esto estoy hablando. Cuando alguien dice, esto ocurre, no por unas causas, es decir, por cosas que estén, esas causas tienen que estar en el espacio y en el tiempo. No pueden ser causas mágicas. Eso es mitología, eso es religión, eso es lo que queráis. Eso es astrología, cualquiera de esas cosas, ¿no? Las podéis meter todas en no ciencia. Bien, tiene que ser aquello que es causa del cáncer, pero que sea de que las cosas se muevan, de la ley de inercia, tienen que ser causas físicas que se producen en el espacio y en el tiempo. Si yo me explico una cosa determinada que ocurre aquí, sí, en el espacio y en el tiempo, pero por una causa que no está en el espacio y en el tiempo, eso ya no es explicar las causas, la realidad causalmente. Eso ya no es ciencia. Tiene que seguir. No, es que esto se explica por el espíritu, por un espíritu, algo que no está en el espacio y en el tiempo. Eso ya no es una explicación. Procediendo científicamente en base al principio de causalidad, la causa y la consecuencia, además tienen que estar en el espacio y en el tiempo. Tienen que ser hechos, tienen que ser realidades empíricas. Cuidado, porque a veces os pueden decir, no, no, pero tú ves que ocurre esto, ¿no? La causa es un espíritu, la causa es el espíritu de los espíritus, Dios, ¿no? Lo explican por Dios. Causa de lo que ahora ocurre. No, no, eso no sirve. Tener cuidado, porque por la puerta de atrás van a meter como causa lo que no puede ser causa. Estamos en la ciencia. Es importante determinar lo que es y lo que no es ciencia. Tanto la causa como la consecuencia han de ser empíricas. Es como aquel mago, ¿no? Que dice, bueno, tenemos un espíritu muy poderoso, muy poderoso, que convierte a los hombres en hormigas. Y dice, ¿pero tienen ustedes alguna prueba y tal? Y dice, miren las hormigas. Hombre, no. Claro, las hormigas están, pero explíqueme usted también la causa de las hormigas en base a algo empírico, no en base a un espíritu. Claro, le mostraba las hormigas. El pobre hombre, muy incauto, decía, ah, pues sí. No, es que se le ha curado el cáncer. Un milagro. ¿A quién lo atribuimos? ¿Cuál es la causa? No tenemos causas naturales. Pues, ¿qué hacemos? Ah, sencillito. No es necesario que lo diga, ¿no? Bien, hay una postura dentro de, tenéis que tener también cuidado con algunos filósofos, en concreto me refiero a Kant, muchos otros, muchos, muchísimos, la historia de la filosofía está plagada de este caso que os voy a explicar, que establecen que sí, que es verdad, que hay determinismo, que no se puede ir uno fuera del principio de causalidad, causa-efecto, causa-efecto, pero dicen, Kant es un ejemplo muy destacado, pero hay, ya os digo, muchísimos, y no sólo, y no sólo filósofos, por desgracia, porque los filósofos se pueden equivocar, pero los científicos no sé si tienen legitimidad para equivocarse. Dice Kant, vamos a aplicar el determinismo, el principio de causalidad, causa-efecto, lo vamos a aplicar pero al mundo físico, pero hay otro mundo donde no se puede aplicar, ¿qué mundo? El mundo moral, en la moral, ahí somos libres, ahí no hay principio de causalidad que valga, establece dos mundos, ¿eh? Para salvar la moralidad, la libertad y finalmente a Dios, establece que hay dos mundos, esta es la estrategia clásica de la metafísica, del idealismo, que establece dos mundos, desde Platón, hay dos realidades, hay dos mundos, hay un mundo de lo empírico, de lo físico, de lo material y hay otro mundo que responde a otras leyes, este no es un mundo físico, no es material, ahí no hay principio de causalidad que valga, ahí mira, las cosas suceden, bueno, usted sabe, no se sabe porque no se sabe, el mismo Kant reconoce que dentro de ese otro mundo no se sabe, no hay ninguna causalidad, por lo tanto, las cosas ocurren mágicamente, principio de magia, principio de ciencia, bien, esta es la estrategia clásica de muchos filósofos, de muchas consideraciones metafísicas del mundo, que dicen, vale, te lo otorgo, no puedo, evitarlo, tengo que reconocer de que el mundo físico funciona así, pero, yo creo que hay otro mundo, ya, vale, de acuerdo, eh, cuidado, es la estrategia metafísica, religiosa, de establecer dos mundos, porque si no, ya no tienen posibilidad de establecer ciertas, como reales, ciertas cosas que, para ellos son las realidades fundamentales, entonces, la estrategia es muy sencilla, este mundo, sí, responde al principio de causalidad, no puedo evitar reconocerlo, pero, ojo, yo afirmo que hay otro mundo, oiga, eh, pero ese otro mundo, es cognoscible, no, dice Kant, no, no es cognoscible, bueno, pero entonces, mire usted, es un acto de fe, así, finalmente, lo dice Kant, y cualquiera que sea honrado, no solo Kant, que por lo menos ahí Kant fue honrado, es decir, yo creo, creo, que hay otro mundo, ahí está la libertad, el alma, Dios, eh, todos estos entes, del otro mundo, pero por lo menos tuvo la honra de decir, es un puro acto de fe, es una pura creencia, no lo puedo probar, este mundo, que es el único que yo puedo conocer, funciona a través del principio de causalidad, bien, lo vamos a dejar aquí, eh, muchas gracias, y continuar reflexionando, pensar en las consecuencias, que tiene, lo que acabamos de decir, y os animo, para acabar, a que mandéis todos los comentarios, todas las propuestas que queráis, que sin duda, las vamos a tener muy, muy en consideración, muchísimas gracias. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, ¡Hasta la próxima!